¡Suscríbete! Carlos Álvarez metió la puntera en el 13 La ha tenido de nuevo el Sevilla Atlético Se la encontró Lorenzo Álvaro Ahí Quesada al guardameta No había por lo que veo fuera de juego a Bocajarro Ahí pegaditos al balón Han subido las torres Lulo, Valentino, Ramón Ahí está el golpeo ¡Hormigo! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Del Sevilla Atlético! ¡Cogió la tiza! Carlos Álvarez Cómo acarició la pelota Qué caramelita el corazón del área Y su amigo Llegó con él de la mano a la cantera ¡Hormigo con el 31 en la espalda! ¡Cabezazo para adentro! Hizo la estatua el guardameta Quesada Golpea al Sevilla Atlético 18 de partido en el Estadio Jesús Navas Sevilla Atlético 1 Jerez Deportivo Fútbol Club 0 ¡Hormigo! ¡Gol! Y funcionó la pizarra De nuevo Ramón Mira el reloj Silbata a la boca Descanso en el Estadio Jesús Navas Hay que tener la pelota Y va a entrar Musa Va a entrar Musa Ahí está el balón Cuidado el remate de Simeone ¡Para donde Alberto Flores! Se han dado la mano Ahora se han dado la mano Qué parada ha hecho, Dios mío Parada ahí a Bocajarro Impresionante porque el cabezazo No sé qué le ha dicho Hay que despejar esa pelota Al segundo palo y gol El gol de Baeza Solo en el segundo palo El único error defensivo Ahí llegó Baeza en el segundo palo Noa despejó la pelota Y Baeza Ha puesto el empate en el marcador Se marcha Isá Que hoy no ha estado fino Y ahí Le ha costado arriba Pero un jugador importante Y entra Musa al terreno de juego Hombre por hombre Arro de agua fría Lo mismo que el primer error En el balón José Ramón pone el centro a la área Simeone con el tacón Se la deja a Bello Le pega a Bello Fuera Y la portería Vamos a ver Pedro Ahí está el golpeo de Pedro Que se ha dado el rechazo Nacho Quintana en dos tiempos El guardameta La pierde, la pierde La recupera José Ramón El centro Ahí el remate Alberto Flores Lo dicho Juanra Parece que esto no es la primera Ni la segunda división Aquí se pierde 10 minutos Y te dan 3 o 4 O el Mundial O el Mundial Por ejemplo Ayer Mateo podió Penalti Penalti para Jerez Ha pitado penalti para Jerez Penalti de Lulo Que ha pitado el colegiado Pues creo que es penalti Encima era gol del Jerez Sí Sí, creo que es penalti Porque le ha aguantado Y le ha metido la bolilla Penalti de Lulo Alberto Flores No, no, tiene que aguantar Y después puede dejar la ley de la ventana No, no, no En el caso de un penalti Me había pitado el penalti Inmediato sí Sí puede dejarlo A ver Cuando es inmediato El penalti es clamoroso Ahí Alberto Flores en la portería Vamos Alberto Esta es tuya Le va a pegar Carre Y a punto Lo adivinó Y le pegó bien Y ahí ha ido a decirle de todo Y ahora no le muestra nada Al colegiado Le ha dicho de todo El jugador del Jerez Alberto Flores Pero la culpa de todo esto Bueno Me voy a callar Le ha dicho de todo Alberto Flores El jugador del Jerez Deportivo Cuando ha marcado Fue para adentro Uno, dos Y amarilla Lulo Amarilla Lulo Amarilla Lulo Que se va a marchar Va a entrar Alexandro Y al banquillo del Jerez Nada más que le dice Tranquilidad Ahora vamos a ver La amarilla Amarilla al portero suplente Pues Lorenzo Si se había jugado poco Mirando Deseando que pite Y ahora pita Pita al final El colegiado Lo celebran por todo lo alto Los jugadores del Jerez Amarilla Lulo ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.